¡Cómo no te voy a querer! Afición de Pumas, les saluda a Alo para de Pumas YoSoyMX y les traigo todos los detalles previos correspondientes al encuentro de la jornada 14 donde nuestros Pumas se enfrentan a Mazatlán. Tras su último encuentro frente a los Celestes con un marcador en ceros, los del Pedregal van en busca de un resultado favorable en el encanto de Mazatlán. Los Pumas llegan tras prolongar a 5 su racha de partidos sin ganar. 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas, situándose así en la posición 11 de la tabla con 17 puntos, además de que buscarán su primera victoria fuera de casa del torneo. Por su parte, Mazatlán se encuentra en la posición 14 con 12 puntos. Vienen de una victoria de 2 a 0 en casa frente a Tijuana, extendiendo así su racha de invicto a 5 partidos, llegando con 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. La última vez que ambos equipos se enfrentaron, empataron sin goles en el Estadio Olímpico Universitario, y en sus otros últimos 4 encuentros, se han tenido 3 empates y una victoria para los universitarios. El compromiso se jugará este viernes 5 de abril en punto de la 7 pm, en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, y podrás verlo a través del Canal 7 de TV Azteca, Fox Sport y VIX Premium. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que se debe de hacer para que Pumas gane fuera de casa? Déjanos tus comentarios, y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como de Pumas Yo Soy MX, y a mí me encuentras como alocs07 en Instagram y TikTok. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!